Música Se pone inquieta la chapa Vibrando la como maraca Porque al papile A todos los tigueros le gusta mi chapón A todos los tigueros les gusta mi chapón Buenas pruebas de esta nalga que sabe me loco Tom, Tom Siempre con un flow de callejón Sonando en todas las calles más viras que los milón Genial de un capítulo No te me compares, no te me hagas el ridículo Soy la reina de mis títulos El mundo lo sabe, yo te he escrito en mis versículos Lo tiro pa' atrás El nene lo agarra y no puede aguantar Deja que está, todo es revelar Yo sé que te gusta mi tiquita A él le gusta mi chapón, pom, 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 pom A él le gusta mi chapón, pom, 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 pom A él le gusta mi chapón, pom, 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 pom A él le gusta mi chapón El antico suena Pom, 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 pom